Estas viendo Fricadas Varias Scout Room 3H, ni idea, el hombre tiene 48 años, se ve que no ha hecho muchas cosas en su vida La película tiene una nota media en Film Affinity de 6.0, yo le he puesto también un 6 interesante Y la que parte el bacalao es Malena Alterio, que la conocemos por ejemplo de series como Aquí no hay quien viva Era una actriz así cómica española y aquí pues la película yo la he visto porque me ha llamado la atención La historia un poco extraña y el trailer un poco extraño también, digo esto hay que verlo aunque sea española Y la verdad que la película es bastante extraña desde mi punto de vista, a mi algunas cosas me han sorprendido Malena Alterio lo hace muy bien en general, luego también salen conocidas que yo conozca Aitana Sánchez Gijón Ya está un poco más mayor la mujer, tiene alrededor de 60 años o así Y que yo conozca nadie más, nadie más porque yo tampoco conozco muchos actores españoles Sinopsis, Lucía pierde su empleo como programadora informática y decide dar un giro en su vida Convertirse en taxista al volante de su taxi recorriendo las calles de Madrid Esperará pacientemente la ocasión de llevar en él a su vecino desaparecido del que se ha enamorado Claro, yo leí la sinopsis y digo, su vecino desaparecido del que se ha enamorado, digo, ¿esto qué es? Bueno, tiene un premio Goya en 2023 a la mejor actriz Malena Alterio Premio Feroz, mejor actriz Malena Alterio también Y bueno, pues efectivamente ella trabaja de informática en una empresa, la echan Y dice, pues me voy a meter a taxista, ¿no? Se compra taxi y nada, empieza a hacer taxista Un poco, yo sé, tiene en la cabeza un poco de pajaritos, no sé qué Luego tiene un vecino que canta, lo escucha cantando ópera Bueno, no sé si vas que cantando ópera, no, él pone la ópera, creo Y ella sube, dice, para conocerlo y le gusta Pero él efectivamente desaparece, entonces es muy extraño todo Y ella, pues tiene la fijación de que algún día lo va a encontrar en el taxi Y es una cosa muy rara, luego de casualidad se encuentra con una productora teatral Que hay tan a Sanchez Gijón en el taxi Y empiezan a hablar, se hacen amigas, no sé qué Y es todo muy raro Y bueno, y súper spoiler Llega un momento que, bueno, si la vais a ver, pues verla Me merece la pena verla Bueno, si os gusta el cine español Es una película un poco rara, pero bueno Es visible Sí, yo la vería Y bueno, el spoiler que os decía, ¿no? Y al final resulta que la productora teatral esta Ha hecho una obra de teatro sobre la vida de la taxista esta Sin contar con ella Y hablan de todas las paranoias que tiene ella en la cabeza Claro, entonces la malera alterio esta se mosquea un montón Y dice, esta gente se ha quedado conmigo O sea, me han engañado entre todos Y esto no puede ser Y hace una venganza y total Empieza a matar gente Y es súper, súper curioso Súper, un poco original Humor negro, yo qué sé De hecho aquí pone comedia negra Yo no sé, no me esperaba ese desenlace, ¿no? Pero bueno, es quizá lo que le da el toque súper extraño a la película Entonces, nada Si os gusta el cine español Pues deberíais verla Pero a lo mejor no es el cine español al que estáis acostumbrados Aquí las notas de los profesionales son todas verdes Menudo amarilla Vamos a leer una amarilla De Oti Rodríguez Marchante De Diario ABC Dice Uno está erizado mientras dura la historia Que la vive completamente dentro de Malena Alterio Pero se sale de allí con la sensación de no haberla visto O vivido desde el lado correcto No tengo mucha idea de lo que quiero decir Y Alfonso Rivera de CineEuropa dice Cuesta definir a este largometraje con un género único Va soltando de uno a otro hasta mutar En una cinta indeterminada, inesperada Y ligeramente desconcertante Sí que un poco desconcertante e inesperada La verdad que sí Entonces, nada Si os gustan las películas un poco extrañas Pues creo que deberíais ver esta película Incluso si habéis visto Canino Que la tengo aquí en el canal Una película griega Tenéis aquí la review La podéis encontrar Pues si os gusta ese cine así tan paranoico Esta película también es bastante paranoica Entonces, os la recomendaría en ese caso Y ya está amigos Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias